En una noche silenciosa canto una chica milagrosa la palomita de mi vida En una noche silenciosa canto una chica milagrosa la palomita de mi vida Con su voz dulce melodiosa con fresco aroma de una rosa y margarita eres tú misma Con su voz dulce melodiosa con fresco aroma de una rosa y margarita eres tú misma En una noche silenciosa con fresco aroma de una rosa y margarita eres tú misma La palomita quien la quiero, la muchachita por quien sufro, ay margarita eres tú misma La palomita quien la quiero, la muchachita por quien sufro, ay margarita eres tú misma Cuando te veo desde lejos, cuando me miran tus ojitos mi corazón tiembla de amor Cuando te veo desde lejos, cuando me miran tus ojitos mi corazón tiembla de amor Escúchame, pues mis suspiros quiero que sepas que te quiero con toda el alma y mi vida Mi corazón está sufriendo, mi pobre alma está llorando, desde hace tiempo no puedo más Mi corazón está sufriendo, mi pobre alma está llorando, desde hace tiempo no puedo más Mi corazón está sufriendo, mi pobre alma está llorando, desde hace tiempo no puedo más Mi corazón está llorando, mi pobre alma está llorando, en el alimento de tu bitch Mi fodson, mi pobre alma está llorando, desde hace tiempo no puedo más